Tres, un skill, rock Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party Dama, yo quiero ver como ella los menea Es una asesina que no baila, quiere que tanto no la vea I like you, boom, boom, girl Con calma, yo quiero ver como ella nos menea I like you, boom, boom, girl Tiene adrenalina y mete la pista, penteame lo que sea I like you, boom, boom, girl Y a mí que está solita, acompáñame La noche de nosotros, tú lo sabes Que gana me dan, dan, dan De ballarte, mami, ese ram, pam, pam, yeah Esa criminal como lo mueve un dedito Tengo que arrestarte porque pienso y no me quito Tienes criminality, pero te doy fatality Vivete la película azotando mi gravity Gary pone la regla, tiene que obedecer Mami no tiene pausa, que es lo que vas a hacer Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante, pa' atrás Con calma, yo quiero ver como ella nos menea